Música 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 Bailamos, bailamos Música Música ¡Suscríbete! 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 Sí. Es el mídios por mi amada, toda la vida la amada. Que te has mal en mis hijos, tú te has desvileado. Es el mídios por mi amada, toda la vida la amada. Que te has mal en mis hijos, tú te has mal tu espada. A ver. El mídios arriba, este medido campeón. La gente no va aусin, abrí la barrera. Más en cuenta mi gente, mi gente, Gente. Camila Córdoba, Camila Cadere ustedes. Tristando ustedes. Más en cuenta mi gente. ¡Que viva el aniversario! ¡Eres gente del Sony! ¡La gente de la comunidad de Ochoa! ¡Ahora se pone gente con patasas! ¡Vamos a la secundaria del Fusky! ¡Ahora se pone gente del Fusky! ¡Gracias a su voluntad! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos a la secundaria del Fusky! ¡La gente de la comunidad de Ochoa! ¡Ahora se pone gente con tu mano de la cerveza! ¡La vecina! ¡Eres mita y vamos! Mañana tanto no me vayas, mi sueño ganará por mí Llevando botas de sangre, muera porque nos querí Mañana tanto no me vayas, mi sueño ganará por mí Llevando botas de sangre, muera porque nos querí Llevando botas de sangre, muera porque nos querí Aquí está salido, aquí está salido Venga, 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 venga Venga, 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 venga Vamos, familia Kuki Venga, 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 venga Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Venga, venga, venga Ve, venga Va Digo Ven ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!